Un incendio se registró la mañana de este miércoles en la Comunidad de Manuel sobre la Diagonal Universitaria en San Salvador. El Cuerpo de Bomberos de El Salvador acudió al lugar para atender el siniestro, donde se vieron afectadas 25 viviendas aproximadamente. En el lugar trabajaron 36 bomberos, dos motobombas, un camión cisterna y un pick-up tank. El Equipo Táctico Operativo de Protección Civil trabajó junto al Cuerpo de Bomberos y Anda en la remoción de escombros y los focos aislados de fuego para evitar su propagación. Hasta el momento se desconocen las causas que provocaron el siniestro. Informó para la prensa gráfica Vladimir Fermán.